Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Menos 2 Música. Empezaremos con la primera noticia porque Muse confirmó su presentación en solitario en Chile este 15 de octubre. El grupo liderado por Matt Bellamy viene a Chile a mostrar su disco, Drones, el cual fue estrenado hace unos días y le ha reportado grandes elogios en la prensa especializada de todo el mundo. Con respecto a las entradas, ya hay más de 7.000 vendidas en solamente 4 horas y el sector tribuna ya está adoptado. Lo mismo que Platea Baja 2 y 9 y también los boletos de Cancha Valor 1 y Cancha Valor 2. Para quienes todavía no han comprado sus boletos, les recordamos que están disponibles en el sistema Punto Ticket. En otro ámbito, Morrissey afirma que Barack Obama es blanco por dentro. Todo esto en el entorno de los diversos casos de racismo que se han vivido en Estados Unidos y de sucesos de homicidio que han ocurrido. El ex vocalista The Smith afirmó que además que Obama no apoya a la gente afroamericana cuando más lo necesitan. En otras noticias, para los amantes de Billy Corgan, el guitarrista descarta el fin de Smashing Pumpkins. Corgan en una entrevista expresó que básicamente ha dicho que Smashing Pumpkins muere cuando él muera y tal vez ni siquiera así sea, asegurando además que se encuentra en plena preparación de un nuevo disco que califica de muy emocionante y muy futurista, por lo que descarta un retiro del conjunto. Por un lado, se encuentra preparando los detalles para la gira en conjunto con Marilyn Manson. También tenemos noticias para los amantes de Foo Fighters, porque el cantante y líder del conjunto norteamericano Dave Grohl aparentemente se habría roto la pierna en un concierto dado el pasado viernes 12 de junio. Grohl, seguro informes, cayó durante la actuación de la banda cuando tocaban Mocking Grange y permaneció en el suelo durante varios minutos antes de ser viado al backstage. Y mientras fue atendido, el resto de Foo Fighters tocó varias canciones cantadas por el baterista Taylor Hawkins. En última instancia, Dave volvió a los escenarios con su pierna envuelta y terminó el concierto sentado en una silla. Y bueno, director, ¿me puede acompañar con las imágenes de la...? Bueno, ahí se ven las imágenes, cómo Dave Grohl tuvo que terminar el concierto en Suecia. Y bueno, para terminar, les traigo una noticia, una excelente noticia, porque The Resident confirmó por primera vez su presentación en Chile el próximo 14 de septiembre en el Teatro en Escafé de las Artes. En la cita, la banda que cumple 40 años de historia mostrará Shadowland, tercera parte de la trilogía Randy, Chuck y Bob, que han exhibido por el mundo en los últimos años, y un espectáculo que mezcla música en vivo, teatralidad y recursos audiovisuales. Las entradas ya están a la venta a través del Ticketek, con un descuento de 15% inscribiéndose en el sitio del ciclo Santiago Fusión. Sin embargo, las primeras filas ya están agotadas. Y bueno, hemos llegado al final del capítulo. Me despido sin antes recordarles de visitar nuestra página domadores.cl y nos vemos la próxima semana con nuevas informaciones. Esto fue Menos 2 Música. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!